El SL910 es un producto que estamos lanzando ahora en el mercado, principalmente retail, para después lanzarlo en distribuidores. Es básicamente una apuesta desde la marca a un producto touch, que totalmente es una innovación en lo que es la telefonía fija. Somos la única marca que estamos lanzando un teléfono touch fijo para el hogar. Pero más allá de ser un teléfono touch, con una renovada interfaz de usuario, es un producto de calidad, con marco de acero inoxidable, y también muchas interesantes funciones, como por ejemplo Bluetooth, para utilizar un auricular Bluetooth. Viene con función SMS en la red fija. También cuenta con una agenda de hasta 500 contactos, lo que me permite también sincronizar con mi PC y descargar todos los contactos. También al tener una interfaz con la PC puedo descargar fotos, puedo descargar print, para utilizarlos como imágenes, sonidos de llamadas personalizados. Vi también que tiene fondo de pantalla, protector de pantalla. Exactamente. Como podemos descargar fotos desde la PC, el teléfono puede utilizarse sin problemas como por retrato digital. Al tener su cargador, puedo poner una diapositiva de fotos personales, como también asignar números telefónicos a esas fotos. Por lo tanto, es útil para los chicos, por ejemplo, cuando no saben o no leen el número que llama a su casa, se identifican por lo menos las fotos de sus familiares, de sus abuelos, saben que es una llamada segura y la pueden atender. Otra interesante función. Cuando me decís que tiene SMS, también, bueno, obviamente tiene que contratar un servicio con el proveedor para que te dé la opción. Sí, el proveedor tiene que soportar las funciones SMS por la red fija y desde ahí se puede enviar fijos a otros móviles o hacia la red móvil celular. Ah, buenísimo. Sí, sí. Y se recibe y se envía tanto en formato texto. ¿No envía fotos ni nada que se le parezca? No, no, no. No, no, es básicamente lo que ofrece el operador. Es el servicio de texto solamente. ¿Alcance, digamos, que tiene? Es un alcance que soporta en interiores hasta 50 metros para un hogar convencional o oficina, está perfecto, y hasta 300 metros en exteriores, así lo ha abierto. Ah, bien. Sí, sí, la verdad que tiene un muy buen alcance y tiene también una tecnología que me permite hablar sin interferencias y con un sonido realmente superior. Por lo tanto... Es un celular, te digo, se veía así, es un celular. Sí, sí, totalmente, con un diseño de mucha calidad. Le falta la cámara del otro lado. Le falta la cámara, pero siempre lo que es la cámara siempre está asociado a también un servicio, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, al no haber un servicio asociado, es como que en la casa uno busca la llamada cómoda y sacar una foto quizás utiliza algún otro dispositivo. Sí, sí, sí. No, pero te digo, porque aparte tiene, del lado atrás tiene como un lugarcito, se nota, que tiene, le pusieron acá este lugarcito. Es básicamente para el... Ah, este es el parlante. Para el parlante. Ah, para el parlante, sí, sí. Para reforzar lo que es el sonido del equipo. También puedo usarlo de manos libres. Puedo usarlo de manos libres, tiene identificador de llamada. El equipo en sí también es una central telefónica, porque yo le puedo agregar hasta seis teléfonos en la misma base, con lo cual yo puedo utilizar mi casa como si fuera una central telefónica para llamar interinternos o puedo también transferir llamadas. También tiene la función baby call o vigilancia habitación. Eso es muy interesante también cuando hay chicos en el hogar, porque yo puedo configurar uno de los handys que ante cualquier sonido que detecte se activa el otro handys. Entonces la otra persona o la mamá que quiere escuchar lo que está pasando en la habitación del bebé, toma como una llamada y escucha lo que pasa en la habitación. ¿Me mostrás un poco la interfaz que tiene? Sí. La interfaz es muy cómoda para el uso. Es capacitivo con lo que veo. Es capacitivo. Sí, sí, sí. Eso le da una mejor experiencia de uso. Tenemos aquí el centro de marcado. Bueno, acá tenemos un cartel que, bueno, no está en la base. Sí, 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 no hay problema. Pero bueno, acá tenemos el centro de marcado, donde tenemos acceso a la agenda o acceso a los números de marcación más frecuente. Acá tenemos el centro de llamadas, donde tenemos lista de llamadas perdidas, el acceso a la agenda, reloj. Todo configurable, me imagino que... Todo configurable. Y acceso también a las llamadas perdidas del contestador automático, porque no te mencioné que este equipo... ¿Sabés que te iba a preguntar eso? Sí, posee un contestador automático digital hasta 55 minutos de grabación. Y también permite grabar llamadas telefónicas. O sea, todo un combo completísimo de funciones. Y acá también tenemos para ver las llamadas perdidas que tenemos. Es una central telefónica, como decías. Es una central telefónica con un interfaz de usuario completamente renovada y un diseño también sobresaliente. Sí, sí. A ver, pero vi también que tiene otras aplicaciones, ¿no? Aquí teníamos el acceso al contestador, el acceso a las llamadas perdidas. Y si entramos al menú, tenemos acceso a la agenda. Puedes cargar eventos, cualquier cosa. ¿Te avisa también? ¿Tiene tipo de alarma? Sí, tenemos calendario. Sí, sí. Tenemos una agenda, bueno, no está con... Todo no hay nada ahora. Sí, no hay nada. Pero también tenemos una agenda que me avisa de recordatorios. Y tenemos, bueno, una función alarma, despertador. Ah, eso me decía. Sí, sí. También tenemos eso. La función salvapantalla, que es acá donde podés configurar el portarretato digital o diapositivas. Fotos de contactos, donde yo puedo asignar, como te comentaba, una foto a cada número personalizado. Configuración de sonidos. ¿Tiene sonidos personalizados para determinados números? Sí, sí. Para determinados números yo puedo configurar de una lista de sonidos que están precargados o yo puedo bajar un MP3 desde mi PC y asignarle un MP3 a alguna... Ah, buenísimo. Ya que me decís eso, ¿qué capacidad tiene el almacenamiento? Tiene 20 MB. Digamos, es moderado para este tipo de uso. Porque el equipo, cuando uno le transfiere un dato, un MP3, lo convierte en un formato apto para optimizar la memoria del teléfono. Lo modifica. Sí, lo modifica, lo convierte. Con lo cual, digamos, uno puede guardar... Depende la cantidad de... Sí, no es un teléfono celular. No es un reproductor de música, tampoco es una cámara digital. O sea, permite esas funciones complementar. Y el registro de llamados, o sea, en esos 20 MB entran perfectamente. Lo mismo el sonido, digamos, de lo que es el contestador automático, me imagino que no... Si me decís que ocupa... El contestador automático es una memoria adicional. Ah, adicional, aparte. Y es hasta 55 minutos de grabación de voz. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Así que con eso tenemos un completo, un combo realmente interesante. Y es la apuesta de la marca, la Telefonia Premium, acá en Argentina. Escúchame, cuéntame, ¿está disponible ya para comprarlo? Ya está disponible en las cadenas de retail. Sí. Y, digamos, es la novedad que lo estamos lanzando en Argentina, en el primer país de América que estamos lanzando el equipo. El precio sugerido de venta al retail es de $1.299 pesos. Esto viene con una basecita. ¿La base es solamente cargadora? Claro, viene con una base cargadora y con la central telefónica, que es la que me permite tener hasta 6 Handys en total. Y yo puedo comprar los Handys también, con lo cual tenemos hasta... Puedo comprar hasta 6 y tiene un precio de $899 pesos cada Handys. Cada Handys. Y también es compatible con Handys de menores gamas, sin usuarios, se compra este equipo y hace una inversión, puede comprar un equipo Gigaset de una gama menor como Handys y no desembolsa tanto dinero. Algo que también te preguntaba, o sea, porque viste que las compañías de telefonía aquí en Argentina, tanto Telecom o Telefónica, están, digamos, promocionando algunos equipos. ¿Van a promocionar estos equipos también? No, por el momento solamente con Retail y nuestra cadena de resellers vía distribuidores. ¿Me decís una dirección web así pueden sacar más información del equipo? Sí, por supuesto, es www.gigaset.com.ar Buenísimo, muchas gracias.